Hoy te vengo a compartir mi rutina por la tarde. Una vez que duermo los niños para que tomen su siesta, yo me pongo a cocinar. Después me pongo a limpiar toda la cocina porque me gusta que esté agradable, que huela rico. La cocina es el corazón de una casa. Hoy fue una de esas tardes donde yo no tenía ropa que lavar, pero sí me tocaba limpiar y organizar la casa. Eso lo hago siempre, limpiar vidrios, mesas, recoger juguetes, darle una pasada a los baños, aspirar y limpiar el piso. Eso siempre lo hago, todos los días. También por las tardes me pongo a grabar porque los niños están durmiendo y me dan el tiempo y a editar un poco. La verdad que yo no descanso y cuando quiero ir a sentarme relajada del mueble, llegan mis dos hijos a querer estar arriba de mí. Una vez que terminé de limpiar la cocina, ya puse aquí a la que me ayuda a limpiar el piso. Puse el polvito para que limpie la alfombra y huela rico. Y hoy como pocas veces mis hijos no se habían levantado y me estaba comiendo un helado. Una vez que se levantan yo les doy su almuerzo. Después me puse a armar unas sillas que me llegaron. Ya estábamos aburridos de estar en la casa, así que fuimos a tomar aire fresco y a darle comida a los patos. Y así.